Canto Antiguo Internacional Canto Antiguo Internacional Canto Antiguo Internacional Canto Antiguo Internacional Ya no me dejes llamando Ya no me dejes buscando Déjame vivir mi vida Mentirosa mala hierba Ya no me dejes llamando Ya no me dejes buscando Déjame vivir mi vida Mentirosa mala hierba Engañaste mi corazón Desdolaste mi confianza Eso nunca te lo perdono Trae sonido venenoso Engañaste mi corazón Desdolaste mi confianza Eso nunca te lo perdono Trae sonido venenoso Misterios de Ocobamba Para ti mi amor Canto Antiguo Internacional Bailando, saltando Eso Pasamos un vaso de cerveza Pasamos un vasito de trango Quiero acabar mi pena No quiero seguir llorando Pasamos un vaso de cerveza Pasamos un vasito de trango Quiero acabar mi pez No quiero seguir llorando Te engañaste mi corazón Te engañaste mi corazón Te asunaste mi confianza Que eso nunca te lo perdono La isomera venenosa, engañaste mi corazón Te estonaste mi confianza, eso nunca te lo perdonó La isomera venenosa La isomera mentirosa, engañaste mi corazón Tu misterio se obranda, siempre en tu corazón Gracias si estás serviendo, católico internacional ¡Vamos! ¡El Expo Perú! Ya no me sigas llamando, ya no me sigas buscando Deja vivir mi vida, mi mentirosa mala hierba Ya no me sigas llamando, ya no me sigas buscando Deja vivir mi vida, mi mentirosa mala hierba Engañaste mi corazón, te estonaste mi confianza Eso nunca te lo perdonó, la isomera venenosa Engañaste mi corazón, te estonaste mi confianza Eso nunca te lo perdonó, la isomera venenosa Vete nomás, vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré En brazos de una chiquita Te sacaré, te sacaré Dentro de mi corazóncito Dentro de mi corazóncito Dentro de mi corazón, vete nomás Directo para ti y amor Gracias Campandeiro ¡Vamos a Puriva! ¡Vamos a Puriva! ¡Eso!